...amarillas, el Pulpo González y Oscar Romero no rindió el paraguayo jugando como interno. Veremos cómo responde hoy Darío Benedetto... ...con el chileno Cristófero Tocel, zona, en la zona oeste, si quiere y me avisa, eh. Muy bien. El pase de Oscar Romero para que se venga a Villa, a toda velocidad, Villa, centro de Villa, ahí está, increíble, qué pelota sacó el arquero, lo tuvo el Toto, lo tuvo Salvia, era el primero para Boca. Ahora, con tal... ...para que esto no vuelva a ocurrir, sino por allí, Boca tiene la llave para abrir el partido. El toque de Villa, Romero, Oscar y el centro, ahora sí, gol, el Toto, gol... ...de Boca lo hizo el Toto, en el arranque del partido, figurita repetida, la misma jugada de antes. La línea de 5, espera que se viene Gómez, centro de Gómez. ...porque Gómez se había adelantado y no volvía, le guisa... ...la tiene Oscar Romero, la perdió. ...y después jugada calcada, 30 segundos más tarde, es increíble. Boca en la mitad de la cancha, porque Oscar Romero no es el hombre más habilitado para marcar, y el resto no está volviendo bien. Qué linda pelota le puso Oscar Romero a Villa, buen cierre en este caso de Gómez, no quiso complicaciones. No le doblan la marca rápidamente, puede sufrir mucho por allí central Córdoba. La cabeza de Rojo, la cabeza de... ...la busca por allí Riaño, la cabeza de Riaño... ...la aguanta por allí González, Oscar Romero, el pelotazo demasiado... ...caba adentro esa pelota de Sández, Oscar. ...córdoba por la poca marca que por momentos tiene Boca en el medio. ...hace un ratito le ganó central, 3 a 0, Independiente. ¿Cómo le fue a San Lorenzo? La derrotó. Gómez. ...donde hay que responder en el terreno de juego, como están respondiendo los jugadores de Boca... ...motor a toda velocidad, se viene el Toto Salvio. Uy, quedó lesionado Leguizamón, eh. Que la tienen afuera. El tema es que no pudo ni caminar, pobre, eh, Leguizamón. No, no, entra ahí, no va ni poder caminar un paso. Ataca Villa otra vez, se viene Sebastián, allí está el colombiano. Ataca Villa, el toque de Villa para Oscar Romero, de Romero para Villa, no fue bueno el pase. Y no está firme en defensa, no está bien hoy Rojo. Ganaba Víncula, Oscar Romero. ¿Quién quedó en el piso ahora? Bueno, Benedetto. La salida es con Sande, se viene Sande, la perdió con Jesús, había falta sobre Oscar Romero. ¡Ay! La quiso hacer de lujo, ya le metí el y Zoraire. La sacó Oscar Romero. Quedó golpeado Javi García, atento. Zoraire otra vez. Por Toto Salvio, sale Butoni. Gana esa pelota Oscar Romero. Oscar que va, Oscar. Tinda el centro de Oscar. Hacia atrás para el pulpo. Oscar, la apertura para Salvio. Se acerca el bingo. ...minutos y después le cedió la pelota y el protagonismo al rival. Boca no tiene el balón, no tiene circuitos de juego. Aquella búsqueda... ...gancha, los suplentes, centro. Mirá lo mal que le pegó Oscar Romero. Paul Fernández va a dar batalla en cambiar. En cambiar a algún jugador si esto no cambia, ¿no? Valga el juego de palabras. Sí, señor. Tiene unas cuantas modificaciones. Es un equipo que pone extremos para dejar de lado la elaboración, pero no explota los extremos, Boca. Apertura para Salvio. Hacia atrás para Oscar Romero. Lindo pase de Oscar para Advíncula. Advíncula. La jugada de frente. Panorama. Panorama. Lo que pasa es que es un futbolista que, como lo pone Bataglia, esto pasa muy... Pero ahorita le dicen que bien los cambios, que muy bien los cambios, viste, acertó el técnico. Y él dijo, no, no, yo no acerté porque jugó mal independiente. Nuestras redes sociales, gracias a todos los que nos escriben, que se toman el trabajo de escribir y de seguir esta transmisión que tiene a... Ah, bueno. ...gana bien Paul Fernández. Oscar Romero. La pelota es de Villa. Se viene Boca. Allí está Villa. ¡Villa! Fernández con el pulpo González. Más Ramírez podría darle una solidez en el medio, en la marca que hoy Boca, que en este momento Boca no está teniendo. ¡Upa, rojo! A ver a quién saca ahora. Se mueve Oscar Romero. Se equivocó. La pelota de Sández la tiene Oscar Romero. Allí está Oscar. Romero que va. Romero para Villa. Se viene Villa. Centro de Villa para... A Oscar Romero mantiene la presencia de Salvio, que hace un rato largo. Aquí estamos con la producción de Leo Raimondo. Por otra parte, algo que nos marca el productor, y es cierto. Ramírez no se caracteriza por ser un mediocampista con demasiado gol. No está jugando con Paul Fernández. Ramírez más Oscar Romero. Por eso te decía que esto no le cambia a Oscar de noche también. Bueno. A mí me gusta rockar de noche. Ah, bueno. A su mujer no creo. No, no tanto. Ahora centro de Villa. Ahí centro de Oscar Romero. Ahí está. Pega en el palo. Llegó Salvio. Se ha salvado Central Córdoba. Lo tuvo a Aranda. La mala fortuna para el pibe. Toseli, ¿eh? Otra vez la toca Toseli y el palo. La tocó el arquero chileno. Extraordinaria intervención de Toseli. Gran ejecución. Ahí está la mano de Renzo López. Reclamaba infracción. Renzo López que no existe por parte de Advíncula. Gran. 2-13. Lateral de Jonathan Bay. La cabeza de Paul Fernández. Falta. Línea sobre la línea. Renzo López. Sobre la línea. Renzo López. Esos son los córneres que... Sobre todo con visas que se entienden muy bien. La cabeza de Paul Fernández. La aguanta Oscar Romero. Fabra. Oscar. El cambio de frente para Salvio. El pecho de Jonathan Bay. Así sale Bay. Perdió Bay. Línea Jota, ¿no? Juanjo. Es que yo me llamo Juanjo. Va, me hago llamar así. Hace algunos minutos desaparecieron las ideas. Villa ya no logra ganar con tanta facilidad. El centro de Oscar Romero por abajo. Llegaba Salvio Ramírez. Pedía mano de Salvio. Clarísima. Bueno, ahí, mirá. Bueno, más. Se viene Verón. De Jan Verón se viene. ¿Con qué número? Con el número 11. Sí, claro.